Estas esculturas están dedicadas a la leyenda de la atlanchana islense, una deidad prehispánica que tenía la mitad del cuerpo de una mujer y la otra parte era una cola de serpiente acuática, encargada de mantener el equilibrio ecológico. Era la dueña de la laguna, la que se encargaba de cuidar el cuerpo de agua, consideraba a los peces, a cociles, a jorotes, sus hijos. Entonces, hace mucho tiempo se tenía la creencia que para tomar tule, para poder cazar o para poder pescar, se le tenía que pedir permiso. Los mitos tienen el don de darnos las ideas de las religiones de los pueblos. Son indicio de cómo ideaban y creaban los poetas de antaño. Este año, la tradición del Día de Muertos alcanza nuevas alturas en el Valle de Toluca con las megacatrinas. Parecían geniales, bueno, sobre todo porque son algo que nos llama mucho la atención. Y, por ejemplo, ya sabemos que en México hay diferentes desfiles, cosas de ese estilo, pero la verdad es que estas en particular las veo como muy altas, están muy bonitas. Imponentes figuras de más de 10 metros de altura que ya adornan la plaza principal de la población de San Antonio la isla, sorprendiendo habitantes y visitantes por igual. Llama mucho la atención para todos los que venimos a San Antonio y se me hace muy padre. Son demasiado bonitas, el tamaño, todo muy bien, los colores, muy agradable a la vista. Los artesanos dedicaron más de tres meses para crear estas catrinas con materiales tradicionales como el papel, cartón, tela y carrizo, además de usar técnicas artesanales. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, México.